Al son de los tambores, de mi alegre cabaña Y al sonar de la caña, se olvidan los insabores Esa nena soledad, la que goza mi salsa Esa nena sabe mucho que caramba, con la pollera color Mírala como viene, mírala como baila Con la pollera colorada, rico pa' bailar Al son de la caña, mi hermano Con la pollera colorada, esa nena sabe mucho Esa nena se la traje mi sonción Con la pollera colorada, rico pa' bailar Al son de la caña, morena Con la pollera colorada Que pollera, rico pa' bailar Que pollera, esa nena se la trajo yo Que pollera, pa' que pueda tú gozar Que pollera, el ritmo que es diferente Que pollera, que le gusta a mi ser Que pollera, que canto mi guaguacó Que pollera, que eso me pinto yo Que pollera, que canto como discurso Que pollera, que pollera 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 Que pollera, que pollera